Bueno, hola, somos el grupo Los Viajeros y hoy vamos a presentar el diseño de nuestro robot. El diseño de nuestro robot es muy simple, la verdad. Tuvo varias etapas, la verdad. Al principio, cuando comenzamos a empezar a programar, tenía el diseño el básico, el que aparece por defecto en el programa, que lo hicimos nosotros, obviamente. Y después nos dimos cuenta que no servía mucho, que se traba mucho, que tenía muchas dificultades para hacer las demás misiones. Entonces optamos por cambiar y buscar algo que sea más sencillo y que pueda hacer más misiones, que al fin y al cabo es lo que importa, ¿no? Básicamente agregamos un motor, que con este motor tenemos hechas varias misiones, y le agregamos, no sé cómo explicarlo acá, pero que es para hacer la misión número 2, que como es cuestión de empujar nada más, entonces al ser circular esta parte, empuja y ya tiene la misión hecha, básicamente. Y tuvo varias etapas, la verdad, antes el, ¿cómo se dice de esta parte? Estaba acá, pero nos dimos cuenta que dificultaba y que iba un poco más lento y que no servía tanto, entonces lo pusimos parado, y es mucho más fácil para manejar, porque íbamos a poner otro motor así, acá, igual a este, pero bueno, al final no pudimos ponerlo, entonces queda todo muy acomodado y muy bien hecho y para organizar bien el lugar y que no sea difícil de mover ni de tocar y todo eso. Básicamente con este motor podemos hacer, hicimos las misiones, la 1, las 3, casi todas, pero, y nunca tuvimos problemas porque básicamente esto es muy funcional y el diseño de este año del tapete nos ayuda a hacerlo todo porque es muy sencillo, no sencillo, sino que con este motor y este diseño que es la palanca, que es muy sencillo la verdad, y estos son misiones que básicamente constan de empujar o subir y bajar y es lo que se puede hacer con esto, porque con esto no pasa, entonces podemos empujar tranquilamente, porque el robot, bueno, tiene la fuerza para empujar lo que sea, ¿no? y con la palanca y las misiones son para subir y bajar, con la palanca la hacemos muy bien la verdad y se fue bien, la verdad. El diseño lo pensamos nosotros dos, que somos los que programamos, porque el resto del grupo hace lo del, ¿cómo se dice? el proyecto de innovación, entonces nosotros lo pensamos y la verdad estamos conformes porque es funcional, chiquito y no es una cosa muy grande como mucha gente lo tiene, que a lo mejor por ahí es más difícil de transportar y todo eso, que le hay que venir con las cajas, que nosotros no tenemos piezas de recambio, y bueno, la verdad, tuve un par de clases, un par de clases estuvimos pensando en el diseño porque hicimos muchas pruebas y siempre algo faltaba, entonces al final encontramos esto, que la verdad nos encantó y nos sirvió mucho y es muy versátil, se mueve bien y todo, entonces al ser tan grande es como que puede pasar bien en pequeños lugares. La verdad disfrutamos mucho de hacerlo porque era una cosa que hacíamos algo, lo borramos y hacíamos todo el tiempo practicando hasta que encontramos esto y bueno, la verdad, estamos felices porque funciona y es bueno el diseño. Bien, y sería eso la verdad. No pones ningún accesorio porque sois capaces de... Sí, sí, las misiones, no hicimos todas las misiones porque la verdad no llegamos, pero la mayoría de misiones que hicimos no necesitamos ningún accesorio. Extra. Lo que tenemos del robot es esto. Y para los accesorios no utilizamos ninguno, es que simplemente lo que decía el que es solo con el motor y esto de aquí que sería para la misión 2 es lo que tenemos. ¿Cuál es la solución práctica? Sí, sí, para que sea... Porque si no, andar con piezas grandes todo el tiempo cambiando, medio como que... Por ejemplo, cuando tengamos ahora que hacerlo de las misiones, para no perder mucho tiempo entre el cambio de piezas y todo eso, buscamos algo que sea más sencillo. Porque el año pasado trajimos otro diseño y tenemos que hacer muchísimos cambios de piezas y nos dimos cuenta que no servía y que entre cada cambio de pieza, cualquier mínimo error cambiaba toda la misión. Entonces básicamente buscamos algo que no tenga que hacer muchos cambios para que no hacemos ningún cambio y para que no perdamos el tiempo cuando tengamos que hacer las misiones ahora. ¿Cuántos retos conseguimos? Tenemos hecho... 9, 9. 9 retos. Y si nos sale bien, la verdad, sería muy lindo. Ah, que le importa, ¿no? Muy bien, sería eso, la verdad. Ok, bueno. Gracias. 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 Gracias.